Y otra vez, otra vez se dio una agresión contra turistas en Cancún por parte de taxistas del sindicato Andrés Quintana Roo. Está prohibiendo a este señor que nos lleve. Este señor nos está perjudicando que nos lleve. Miren. ¡Ándale, ándale! ¡Ándale! Esto se va a enterar el mundo. Que se entera el mundo y tu mamá también. Y tu madre también. La tuya, pendeja. Está perjudicando al turismo y su respuesta es, me vale madre. ¿Y ellos entonces de qué viven? Esto ocurrió afuera del Hotel City Express, sobre la carretera Cancún-Tulún. Y si bien al final los dejaron salir del hotel, no es la primera vez que vemos este tipo de agresiones de este sindicato contra conductores de Uber y turistas. Los obligaron a bajar del Uber para dar ellos el servicio después de haberlos insultado e intimidado. Han pasado más de 24 horas de lo ocurrido y ni las autoridades locales ni las del Estado se han pronunciado al respecto.